Otro día de los padres sin poder abrazar ni besar al suyo. Esa es la realidad que por más de 30 años ha vivido Clarisa López, la hija de Oscar López. Yo no sé qué es vida fuera de la cárcel. Yo no sé qué es abrazar a mi papá por un tiempo ilimitado. Yo no sé qué es despertar y saber que mi papá está a mi lado. Yo no sé qué es un día de padres con mi papá, que es la fecha más cercana. Para que esa realidad cambie, la sección de Puerto Rico de Amnistía Internacional continúa abogando por la excarcelación de López. La abogada del prisionero, Jan Sosler, fue reconocida en la Asamblea General y expuso que la represión contra el confinado continúa al no permitir entrevistas, manteniéndolo en aislamiento y privándolo de atención médica. Uno pensaría que tal vez después de 30 años, 31 años, 32 años, lo dejarían en paz para cumplir su sentencia si no lo van a dejar salir. Pero no, aumentan el hostigamiento y la censura. Por eso cada vez más voces se unen al reclamo de que le conmuten la sentencia, como la del premio Rómulo Gallego 2013 Eduardo Lalo, que lamenta que ni tan siquiera hay una reacción del presidente estadounidense al clamor ciudadano. La libertad de buscarse juega mucho más que la libertad de un puertorriqueño. Yo creo que es una forma de hacer escuchar a un país que nunca nos escucha, que nunca nos permite dar nuestra visión de las cosas. La hija de López confía que el reclamo por la excarcelación de su padre no se siga eludiendo. Más voces se unen al pedido de excarcelación de papi y es de la única forma que mi papá va a poder regresar a la patria. Luego de 33 años de estar encarcelado, solamente el pueblo de Puerto Rico va a lograr que él regrese. Esa misma confianza la mantiene el director ejecutivo de Amnistía Internacional en la isla, Pedro Santiago, y resalta que la lucha por la excarcelación de López ha trascendido nuestras diferencias como pueblo, así como nuestras fronteras. Nadella Karina González, Noticias 24-7. Noticias 24-7.